Yo vivo más al tercero que para el cuarto y ahí está la yatería, no la cuanta, no la cuanta la yatería. Yo vivo, yo vivo ahí, ¿qué te dios? No me da cuenta y yo digo, cuarto y yo vivo más al tercero que para el cuarto y ahí está la yatería. Lo yo quería esto con el niño. A través de los dirigidos. Yo lo quiero ver ahí esta cosa. Yo iba a recogerse. No hay lugar a la casa. Andá fijate como están las únicas que era dulce y ya se fue. Ahora dice que está haciendo un caceromón ahí en el municipio. Como vieron la casa. Gracias por ver el video.